¡Se lo ayúdalo! ¡Ay, viene el torre, se le pico! ¡A falta del caballazo! ¡Ve! ¡A sí, vio! 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 ¡A sí! ¡A sí! ¡Ah! 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 Ah! ¡Ah! ¡Ah! como a Mario la raza de la club un nombrado un nombrado un nombrado un nombrado y donde está la vagada de caladera de arachas que lo puso en cascaderas milagres Con los celos que he traído en el alma me iré entero Si me molesta mirar el perdido Y yo quiero ganar Y yo quiero aranjas en el cielo Y yo quiero aranjas en el cielo Cerveza, dinero para comprarle y salud para decir saludos Lobo 2024 Tenemos listo mi compa pequeño Cerveza, dinero para comprarle y saludos Y yo quiero aranjas en el cielo Elleros lo que hicimos No, pero no es el agua Es posible�ипo de los ejemplares, los amos del terror, Rancho el Deseado. Cada vez que la saco voy a menos empegando, compañero, menos empegando, compañero, si no tienes... Hay un niño muy heroína, tengo los queridos, compañero, ¡vamos los queridos! ¡Escérrense, escérrense! Quiere entrar rabioso a mi punda y ahí se encomienda al creador y la cámara. ¡Vamos! 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 Ya que aquellos cabrones que me decían que si yo me operé las chichas y las nalgas. Vamos a considerar la vida previa muchachos, me gusta vivir lo bueno. En preparación compadre, ¿cómo estamos ahí muchachos? ¿Está listo el toro? El Chaparrito de Oro saca la casca para enfrentar la bomba que estaba deseando. Chayo de la Lola, el eselor de la noche, aunque... ¡Colorón, colorón, colorón! ¡Arriba el Colombo de Yarichica! ¡Arriba el Colombo de Barriela Banderas! ¡Y bajando al Chaparrito de Oro! ¡Arriba el Colombo de Galero Banderas! ¡Ayuda la ¡Aplausos! ¡Que venga el espectáculo! ¡Que venga el espectáculo! ¡Que venga el espectáculo! ¡Con mucho poderío y con mucho respeto! ¡Y está bajada! ¡Que venga el espectáculo! ¡Que venga el espectáculo! ¡Regálenme un aplauso chingón y otra Diana de banda antojable! ¡Oye el espectáculo que estaba esperando! ¡Que venga el espectáculo! 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 ¡Se llama Super Titán para mi compa Cheque y un de la gente de la tierra! ¡Que pudiera ver el espectáculo! ¡Que venga el espectáculo! ¡Estoóp resucblico! ¡Cerruzara! El son del toro dice 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 El son del toro dice